Evangelio de hoy, miércoles 7 de agosto del 2024 Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Jesús no le contestó una sola palabra. Pero los discípulos se acercaron y le rogaban Atiéndela porque viene gritando detrás de nosotros. Él les contestó Yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Ella se acercó entonces a Jesús y postrada ante él, le dijo Señor, ayúdame. Él le respondió No está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Pero ella replicó Es cierto, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Apreciados hermanos en Cristo Para comenzar nuestra reflexión Centremos nuestra atención en cuatro sencillos puntos En este primer punto Reflexionemos en esta frase del Evangelio Ten compasión de mí, Señor, Hijo de David Hoy el Evangelio nos sitúa en la conversación de Jesús y la mujer cananea Recordemos que a pesar de que ella era griega Algo que podía usarse en su contra No nos debe interesar tanto De a dónde llegue la ayuda que necesitamos Si viene de parte de Dios La podemos recibir y usarla para nuestro beneficio Aquella griega contempló lo que muchos judíos no quisieron aceptar Puesto que el Mesías había venido primeramente a ellos Y se creía que a los gentiles no les llegaría la salvación En esto comprendemos que para acercarnos al Señor Es importante reconocer su categoría divina Y autoridad como Hijo de Dios Jesús es realmente divino Pues posee la misma naturaleza de su Padre A esto era lo que la mujer se refería con la frase Señor, Hijo de David Que Jesús era de naturaleza divina Y que era el Mesías esperado En nuestra oración Podemos hacer uso también de esta famosa Pero sublime frase Digamos Señor, ten compasión de mí Para pedir aquello que necesitamos Ya sea un favor para nosotros O como en el caso de la mujer cananea Una gracia especial para otros Que el Señor tenga compasión de todas las personas del mundo Y nos mire con sus ojos y su corazón amoroso En este segundo momento de la reflexión Meditemos en las palabras Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio Todos, sin excepción Estamos propensos a ser influenciados por el demonio Ya que el pecado que dejamos morar en nosotros Crece y hace cuna nuestra mente y corazón Algunos por rebelión Otros basados en el desespero por salir de la escasez Sin duda La falta de la semilla del evangelio en nuestro hogar Es lo que causa todos estos problemas a nosotros y a nuestros hijos Porque no oramos con ellos Los dejamos crecer al amparo del mundo y de la tecnología No revisamos ni estamos pendientes de sus cosas Ni de sus emociones Y por eso se refugian en estos caminos del maligno Si tan solo los padres fuéramos más orantes Tal vez este tipo de problemas no existiría No sabemos por qué la hija de esta mujer cananea estaba poseída Pero lo que podemos apreciar Es a aquella mujer madre Que reconoce que Jesús puede ayudarla Aquella mujer con una fe que trasciende y traspasa las fronteras Y los límites religiosos y sociales Así es como debemos obrar nosotros Con una fe viviente y atrevida Como para aferrarnos al Señor Y esperar todo de Él Hoy vayamos al Señor corriendo Para exponerle nuestros problemas Y confiar en su poder Presentemos a nuestros hijos y jóvenes a Dios Para que sean liberados de todo mal En este tercer punto Analicemos la respuesta del Señor No está bien echar a los perros El pan de los hijos Cuando oramos Es normal sentir que Dios no nos escucha Pero es ahí cuando más debemos orar con insistencia La actitud de la cananea Nos da esta enseñanza Que debemos orar y pedir sin cansarnos Hasta tener el favor de todos los del cielo La respuesta de Jesús nos lleva a comprender Que primero Él debía ocuparse De las cuestiones del pueblo de Israel Y de sus hermanos judíos Ellos serían los primeros En ser atendidos con el pan de la mesa El pan de vida eterna Recordemos que la tierra de Canán Era considerada una región pagana Es que el Mesías vino a salvar a su pueblo de Israel Y que ellos primaban sobre las demás regiones Pero la salvación no queda ahí Ya sabemos que el Evangelio y la promesa del reino Se dio también para los gentiles Porque Dios es universal Su amor no conoce fronteras Y es tan grande como para acoger a santos y pecadores Es una imprudencia pensar que las gracias divinas Son solo para unos pocos O que la iglesia solo es para los santos También pecadores y necesitados Pueden heredar la promesa de la eternidad En este cuarto punto Meditemos en la frase Mujer, que grande es tu fe Que se cumpla lo que deseas Cuando Jesús le dijo que no era bueno Dar el pan de los hijos a los perros Ella respondió con humildad, nobleza y con fe Diciendo que incluso los perritos Comen las migajas que caen de la mesa de sus amos La perseverancia es crucial en la vida espiritual Pues con este valor Logramos obtener de Dios Todas sus gracias Ya que a menudo enfrentamos dificultades y pruebas Que nos hacen sentir abandonados Jesús inicialmente le dijo a la mujer cananea Que no había venido para ayudar a los no judíos Pero la ayudó a pesar de su origen A pesar de sus creencias y posturas Esto nos recuerda que Dios ama a todas las personas Sin importar su raza, su nación o su estatus social Así de abierto debe ser nuestro amor Para amar a todos los que nos rodean Sin prejuicios ni discriminación Y seguir el ejemplo de Jesús Al ayudar y servir a los demás Para nuestro camino de conversión Siempre ha dado como resultado Estar confiados en la acción de Dios También tener presente que solo es necesario una migaja del pan celestial Para alimentar nuestra alma y espíritu Siempre la recompensa de haber seguido Cuando el camino correcto llegará Dios nos dará aquel milagro que hoy necesitamos Y que tanto pedimos Oremos con fe y perseverancia Ahora con ayuda de las siguientes preguntas Analicemos nuestro interior Le pido al Señor que tenga compasión de mí Y escuche mi oración ¿He visto el poder de Dios obrar cuando menos lo esperaba? ¿Qué tan grande es mi fe? Oremos Padre de nuestro Redentor Acudimos a ti Para implorarte nos ayudes con nuestros hijos Y todos los seres que amamos Te lo pedimos a ti Que vives y reinas con el Padre En la unidad del Espíritu Santo Y eres Dios Por los siglos de los siglos Amén Que el Señor te bendiga abundantemente en este día En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Si esta reflexión te ha gustado Recuerda dar like Dejarnos tu intención en los comentarios Y activar la campana de notificaciones Para que todos los días recibas estos preciosos mensajes Te saluda tu hermano Daniel Deseándote un día lleno de bendiciones Somos Red Católica